Bueno Walter, presentando el libro y no nos dejes caer, ¿de qué va la cosa? Es muy sencillo. Ese libro tiene mucho tiempo y también es muy actual. Siempre tuve ganas de que se publique. Es un libro que reúne tres cosas, básicamente. Todas las editoriales de la revista ABC reúne toda una visión de qué fue lo que pasó con nuestra ciudad a nivel cultural. Un enfoque muy crítico, en el cual le propongo a la ciudadanía. ¿Por qué un programa de cultura, una Secretaría de Cultura, un lugar donde se genera cultura, como es desde el lugar municipal, debe ser una razón de Estado. Debe tomarse con la importancia que tienen otras cosas. No puede ser que hay cosas más importantes. Porque está a la vista de que todos los problemas que tenemos es por culpa de la cultura. Que no es precisamente poner artistas arriba de un escenario. Ese es el enfoque. Y también cuento, un poco fácilmente contado, la experiencia como administrador, si se quiere, como funcionario en el área de cultura. Y ahí poder ver cuáles son las cositas que te van pasando diariamente, donde todo esto se ve agravado. Donde la cultura se ve realmente atentada. Creo que el gestor municipal, en este caso, se convierte en el principal enemigo de la cultura que le sucede a una ciudad. Y bueno, entonces ese es el enfoque. Y bueno, después te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no, podés pensar de esa manera o no. No es mi problema. Yo lo que quería era juntar todo eso en un libro y sacarlo. ¿Cómo es el hecho de poder publicar un libro? ¿Cómo fue con la editorial, esa relación, ese vínculo? Y después la presentación en el medio de una cuarentena. La editorial es fantástica, se llama TXT. Los chicos son muy contenedores, saben de eso, saben de la necesidad del escritor en este caso. Se ponen a total disposición tuya. Llevan al formato, digo, a la maqueta donde se termina de formar el libro, a la necesidad que vos tenés y cómo querés mostrarlo. Y la verdad que colaboran muchísimo, muchísimo con vos en todo. Entonces fue casi un año, no se tardó, llevó un año todo ese trabajo de juntar las cosas, de hacer las correcciones, hacer bien las correcciones, no solamente las gramaticales, sino las que tienen que ver cómo queda, porque una vez que lo lees, lo que escribes, dice, uy, dije esto, quería decir esto, sí, no, entonces, ¿qué querías decir? Y yo quería decir esto de esta manera, entonces ellos tienen mucha vocación, mucha profesión, son muy profesionales y en eso te ayudan mucho. Así que, bueno, TXT fue la editorial y hoy para el libro, para la adquisición del libro, está contratado Amazon. Y la verdad que Amazon es una empresa grosa, donde tenés la explicación, tenés, bueno, tenés el resumen, tenés parte de los capítulos, te los deja leer, para ver si te entusiasma o no, la verdad que es bárbaro. Y bueno, el que quiere el libro en forma digital, en Amazon.com.es, porque es en español, en este caso, para nosotros, ahí lo puede ver, y si le gusta, lo adquiere para tenerlo en forma digital. Gracias, Walter. Gracias a vos, Juan. Saludos. Gracias.